Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta doble presentación, presentación conjunta de Copa de España de Balonmano Playa 2024 y CESA de Balonmano Playa 2024. Agradeceros a todos los que habéis venido y agradecer a quienes me acompañan, Fran Sánchez, director general de deportes, Diana Vox, vicepresidenta de la Federación Española de Balonmano y Daniel Santos, presidente de la Federación Murciana de Balonmano. Los eventos que presentamos, que se disputarán en nuestras playas de Cartagena, en concreto en La Manga, en la playa de Puerto Bello. Será entre el 28 de junio y el 3 de julio. Concretamente, aunque luego nos detallaran más, 28, 29 y 30 de junio la Copa de España de Club de Balonmano Playa, 1, 2 y 3 de julio CESA de Balonmano Playa. Como estoy bien acompañado hoy y me van a apoyar y me van a representar muy bien y ellos tienen más conocimiento de estos eventos que yo. Me voy a centrar simplemente en el impacto tanto económico como deportivo del evento. La Copa de España nos deja 256 partidos, que a nivel deportivo pues tienen un impacto muy grande. El CESA más de 200 partidos, lo cual serán 2.200 participantes en la Copa de España y más de 1.500 participantes de Neucesa. A nivel económico, lo que esto supone son más de 3.700 participantes, entre categoría infantil, cadete, juvenil y senior. Y vendrán, bueno, siempre vienen acompañados de familias. Tenemos una previsión de 11.000 pernoctaciones directas de los deportistas y 16.000 pernoctaciones contando con familiares. Hace un total entre los dos eventos de más de 27.000 pernoctaciones. Lo que se traduce en un impacto económico de más de dos millones de euros, en concreto las cifras que me han pasado desde la federación, un impacto estimado de 2.158.000 euros. Y, bueno, aprovechando estos números y aprovechando el impacto tanto económico como deportivo que tienen estos eventos, me gustaría comentar que, una vez más, el Ayuntamiento de Cartagena, de la mano de su alcaldesa, de Noelia Arroyo, apuesta una vez más por el binomio deporte-turismo, por el impacto que tienen estos eventos en la ciudad. Y, aprovechando estos números también, pues me gustaría decir que este evento viene en la mano del Gobierno regional, con la ayuda y el apoyo tanto económico como organizativo del director general, de Fran Sánchez. Y, bueno, es de valorar una vez más que Fran, en este caso, pues tenga en cuenta Cartagena, que apoye nuestra ciudad, que cuando tenga posibilidad de traer a nuestra comunidad autónoma, a nuestra región, un evento tan importante como este, pues que piense en Cartagena, que vea el valor en las playas de nuestra ciudad. Y, bueno, aprovechando que está aquí y que ha hecho un esfuerzo por venir con su apretada agenda a Cartagena un día más, que por suerte lo tenemos aquí con mucha frecuencia, pues quería darle las gracias y que esperamos seguir contando con su apoyo todas las veces que pueda y cada vez que la apetezca. Y, bueno, le cedo la palabra a comentar un poco aspectos más técnicos al presidente de la Federación Murciana, Daniel Santos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí a todos vosotros. Os explico un poquillo la entidad de estos eventos. Los eventos de balón monoplayas son una modalidad en auge. En concreto, en un principio estaba previsto organizar el CESA, que es el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que es un campeonato que viene del Consejo Superior de Deportes y luego la española es la que delega un poco la confianza en nosotros en la territorial para acabar de organizarlo en la zona, en este caso en concreto, aquí en la manga de Cartagena. La Copa forma parte del circuito oficial de la Real Federación Española de Balonmano, que es el Arena Handball Tour, que es el circuito top por excelencia de todo lo que se organiza en deporte de balonmano-playa en toda Europa, reconocido así por todos los organismos oficiales y que realmente es un evento fantástico que consta de varios circuitos a lo largo de todo el verano. Es una fiesta del balonmano, es una fiesta del deporte, es una fiesta de los niños desde los más pequeñitos que empezamos con infantiles, cadetes, juveniles y en la copa también participan senior. Y es un evento complicado porque lo organizamos en una playa en la que no hay nada y de repente al día siguiente pues tenemos un estadio para 600 personas, tenemos cuatro campos auxiliarios también con gradas para 150 personas cada uno. Todos los partidos se retransmiten por streaming en directo para toda España a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Balonmano y las finales de la Copa de España se retransmiten también por el canal de teledeporte, de televisión española, la senior. Con lo cual, pues bueno, tiene una difusión máxima, una aceptación increíble y es lo que hablamos, es una fiesta del deporte. Es un evento que, bueno, Fran lo conoce, ya lo hicimos aquí en 2021 en la misma zona, en La Manga. También tuvimos la suerte de estar aquí en 2022 en Cartagena con el CESA de playa. Con lo cual, pues paso un poco a la zona de agradecimientos al Ayuntamiento de Cartagena, a Noelia, que siempre nos ha apoyado, Diego en aquella época de 2021 y ahora José en esta actual, que son dos eventos muy potentes, muy grandes. Aprovecho para invitaros a todos y luego pues a la Real Federación Española de Balonmano por la confianza que ha depositado en nosotros, Diana, a través de Paco Blázquez, el presidente, que siempre ha puesto un poco en auge esta modalidad, dándole confianza a todo su equipo de trabajo, que realmente tenemos un equipo muy profesional, como os digo, es un circuito reconocido a nivel mundial y que además nuestras selecciones son campeonas del mundo y campeonas de Europa y tienen un palmares increíbles en todas las categorías. Aparte, próximamente va a ser deporte olímpico, en París ya haremos una exhibición y espero que en las siguientes olimpiadas también podamos disfrutar del Balonmano playa como modalidad olímpica. Y ya por último, pues Fran, que decirte, como siempre, las puertas abiertas para nosotros, ha sido el motor de este tipo de eventos y bueno, a nosotros como federación pequeña que somos, es un poco donde nos podemos encajar, donde podemos aportar algo al Balonmano nacional y en ese sentido, pues orgullosos del apoyo que nos habéis dado a todas vosotras, a todas las instituciones y bueno, os esperamos a todos. Me hace la pena venir a ver este espectáculo porque realmente es un campeonato, son dos campeonatos en este caso muy potentes. Así que no me extiendo más y muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Fran, a José, a nuestro presidente, el que al final la gente cuando nos escucha y llega a la conclusión de que se traen estos eventos a ciudades importantes, yo creo siempre que es importante recordar que esto es fruto de voluntades y de gente que trabaja por el deporte, gente que se preocupa, gente que busca ese fomento, ese visibilizar y el promocionar. Entonces, yo lo primero que quería decir era gracias, gracias por tener esa preocupación, por trabajar con nuestra federación y darnos esta confianza. Evidentemente, hoy tendría que estar aquí nuestro presidente, Francisco Blasquez, pero bueno, aunque pensemos a veces que no, también es humano y se pone enfermo y hoy no ha podido estar aquí y estoy representando a la federación. Por no extenderme mucho, yo quiero recoger todo lo que habéis dicho hasta ahora y lo que tenemos que tener claro, que yo creo que las ciudades que apuestan por este tipo de eventos, que son para nosotros tanto la Copa de España como el CESA, son dos eventos muy importantes de lo que es el calendario de Balomano Playa de nuestra federación. Las ciudades que lo acogen yo creo que son muy conscientes del valor que tiene en este momento de este tipo de eventos. Nosotros desde la federación entramos en su momento muy confiados y con mucha inquietud de mejorar el Balomano Playa y fruto del trabajo de todos, de ese granito de arena, hemos conseguido posicionar el Balomano Playa a nivel mundial, tanto con nuestras selecciones como con nuestras competiciones. Es un formato que yo creo que es el idóneo para toda la familia, para los deportistas, porque no olvidemos que aquí convivimos los deportistas con las ciudades, los familiares que vienen de todas las localidades. Es una forma de promocionar nuestra zona y luego, importantísimo, es que tenemos un marco impresionante el que vamos a tener en estas dos competiciones. Así que yo, personalmente, representando a la Federación Española de Balomano, me siento orgullo de que tan cerquita tengamos este evento y, de verdad, no os canséis de seguir apoyando el deporte, en este caso es el Balomano Playa, pero hace falta gente como ellos que quieran apostar y traer eventos importantes. No quiero dejar olvidarme de agradecer a la alcaldesa Noelia Arroyo. Yo creo que también es la parte importante de esa unión y de este éxito que va a tener desde el 28 hasta el 3 de junio, hasta el 3 de julio, esta localidad. Disfrutaremos mucho y lo más importante también es que durante todos estos días somos el epicentro 6, el epicentro del Balomano Playa a nivel nacional. Así que a disfrutar, agradeceros de verdad mil veces vuestro talante, vuestra colaboración, vuestra acogida y nos queda que los deportistas disfruten, la gente disfrute y que sigamos posicionándonos a nivel nacional e internacional en todo lo que hagáis y nosotros estaremos aquí. Así que muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Concejal de Deportes de Cartagena, Cito, gracias por abrir siempre el deporte. Presidente de la Federación, Dani, de la región de Murcia y, por supuesto, vicepresidenta de la Real Federación Española, conocedora de la zona porque Torrevieja está muy cerca y aquellos gobiernos importantes que creen en el deporte tenemos muchas cosas en común, pero sobre todo que creemos en el deporte. Así que gracias porque así también se hace más España junto al deporte. Vamos a vivir una semana grande, la semana grande del Balomano Playa de nuestro país y va a ser del 28 de junio al 3 de julio y va a ser en Cartagena, en La Manga, con la celebración de dos pruebas importantísimas. La Copa de España de clubes, que son 256 partidos y el Campeonato de España en edad escolar de selecciones autonómicas, que para que os hagáis una idea son 200 partidos más, con más de 1.500 participantes. Insistíamos en el impacto económico sobre el turismo en más de dos millones de euros. Cuando uno pone encima de la mesa estos datos, hacemos ver que ese binomio inseparable de más turismo y deporte hace que nuestras playas se llenen, hace que nuestros comercios, nuestros hoteles y nuestros restaurantes también lo tengan. Yo no sé si para otros no es importante eso, pero para los gobiernos serios sí lo es, porque cuando cuesta levantar la semana la persiana tanto todos los días, estos eventos sirven para que más personas conozcan nuestras ciudades. Cartagena es la capital del turismo de la región, es la capital gastronómica de la región, es la capital cultural de la región y también es la capital deportiva de nuestra región. No hay otro lugar, no hay otra localidad, no hay otro municipio en la región de Murcia que vaya a acoger los eventos de primer nivel que este año va a volver a tener Cartagena. Y eso se hace porque tiene una alcaldesa potente que cree en la libertad por encima de todo y encima lo expresa con claridad. Y al Gobierno regional, que nos gusta tener compañeros así, hacemos que Cartagena sea el gran epicentro del deporte. No solo de aquello asumible como puede ser la costa y la playa, sino también de aquellas competiciones que a lo largo de este año hemos tenido y que vamos a volver a tener. Así que yo quiero dar las gracias a la alcaldesa, al ayuntamiento por ponerlo siempre fácil y esto también implica una, siempre, por parte del Gobierno regional, un patrocinio económico importante para que todas estas competiciones vengan. Quiero dar las gracias también a todo el servicio de deportes del propio ayuntamiento, que yo sé lo que cuesta todo esto, el sobresfuerzo y el esfuerzo personal de cada uno de ellos. Pero esto hace que las cifras en cuanto a ocupación hotelera sean distintas, esto hace que cuando uno habla en Cartagena de que es un fin de semana en Cartagena se dé cuenta de que todo esté lleno y que es una ciudad con muchísima vida. Y nosotros estamos felices porque el deporte contribuye a ello. Y también teniendo en cuenta que fuera de esas cuestiones que tienen que ver directamente con el turismo, una región y una ciudad que cree en el deporte hace que sus bases sigan creciendo en el deporte. Que desde los más jóvenes, desde los niños y las niñas piensen que el deporte forma parte de esa hoja de ruta de todos. Por eso también yo quiero agradecer el esfuerzo que la Federación de la Región de Murcia hace, que la inversión también que la Federación Española tiene sobre el evento. Les tengo que decir que no hay un evento sobre arena tan importante como el que vamos a tener este año en La Manga. Y ese evento importante se traduce también en esa infraestructura. No hay otra infraestructura en cuanto a instalación que se va a hacer en las playas de La Manga en Cartagena para acoger este evento. Por eso merece la pena el esfuerzo que desarrollamos. Y estoy convencido, porque así es, que cada fin de semana Cartagena tendrá un próximo campeonato de España, un próximo campeonato importante. Y estamos orgullosos de que eso sea así. Y termino como empezaba. Dándole las gracias a todos, al Ayuntamiento Cito, por saber ver qué es lo importante y qué no lo es, a las federaciones, a la autonómica y a la española, porque saben el presidente Paco Vázquez, que aquí tiene en la región de Murcia unos aliados claros que pensamos en el deporte. Y como aliados claros también pensamos que los eventos hay que repartirlos por toda la geografía, porque aquellos que creemos en un país que se llama España y que además contribuimos todos al deporte de nuestro país, es todo un orgullo. Así que enhorabuena a todos los que lo vais a hacer posible. Pues yo quiero ensalzar a esos más de 3.500 participantes, 3.500 deportistas que vamos a tener en esa semana grande del balonmano playa, porque eso es hacer deporte. Así que enhorabuena a todos y muchísimas felicidades.